El Talismán de la Plata Y le dará fortuna y felicidad Con ustedes, el gran maestro mayor Daber Urbay Daber Urbay, el poder de la fe Los viernes son muy especiales Pero los días 11 también Desde el 11 de septiembre fue las torres gemelas Bueno, pero de todas maneras el 11 es un número simbólico y significativo No por nada llegó también Regina Once a ser la primera dama del poder mental De Latinoamérica Quieranlo o no lo quieran Mejor que Connie Méndez Sencillamente era colombiana y quisieron hacerle la vida imposible Bueno, pero el viernes es un día con una regia constelación Paso de estrellas se agolpa en el infinito Para dejar la majestuosidad de la inspiración de los poetas La luna Y de la incrementación de riesgos Y de actos favorables Para las personas según bajo el signo que hayamos nacido Déjeme guiarle por el camino más corto Para triunfar en su vida Si existen las metas cortas Y los éxitos grandes finalmente Si existe Quien pueda hacer Que lo imposible sea posible Haga posible Con mi ayuda y con el poder de Dios Su mente Todo lo que usted se proponga en su vida Présteme atención hoy Al vasito con el agua Al horóscopo A las oraciones Precisamente vamos a comenzar Con la oración de San Rafael Arcángel Médico de Dios Medicina del cielo Para la tierra Y para los hijos de Dios En este momento Tan crucial De la raza humana De la ya por sí Adolorida Raza humana Tapa en el vasito con el agua Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Libra Virgo Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Pisces Está encerrado en un mundo de sufrimiento Deudas No hay rendimiento No hay progreso No hay avance Déjeme que le voy a dar la llave Le voy a presentar a María del Jordán Llave espiritual de la fe Para que ruegue por nosotros Y acompáñenme en la oración A los tres santos Poderosos Arcángeles Jesús José y María El Espíritu Santo El niño Jesús Feliz El Sagrado Corazón de Jesús En que los tres ángeles Arcángeles Encargados de cuidar el planeta Vayan por Todo el mundo Sembrando Abriendo Con su espada Dando una caricia a la tierra Para sembrar la semilla de la esperanza El último que se pierde Quiere salir adelante Mañana ya estará en consulta Separen su cita a los teléfonos Que aparecen ahí en la pantalla Abatido Destrozado Anoten los teléfonos Vamos a orarle A los arcángeles Digamos así Poderoso Arcángel San Rafael Mensajero del amor de Dios Protector constante De nuestro peregrinar Ayúdanos siervo de Dios Ayúdanos a desatarnos de la cadena Del sufrimiento Del desempleo De la envidia Del odio Del rencor Quítanos la vanidad Las vendas Que nosotros hicimos Para ponernos Para ponernos en nuestros propios ojos Y no ver nuestros defectos Ni mirar a nuestro alrededor Ni ver al que nos estira la mano Para pedirnos un favor Defiéndenos de nuestra propia Cobardía Egoísmo Egocentrismo Avaricia De envidia Así de desconfianza Arcángel Poderoso San Rafael Coloca en nuestros corazones Coloca en nuestros corazones El deseo Y la ansiedad De amar a Dios Y a nuestro semejante Que nos hacemos en buscar Con amor Ardor y contrición Te rogamos Te rogamos Piadosísimo Príncipe Que asistas A la humanidad En sus enfermedades En los tiempos de guerra A los que caminan Desesperados De aquí para allá Sin saber Donde ir Donde pasarán la noche Y donde comerán Un pedazo de pan Ten en cuenta A todos los que están En el despeñadero De sus propios Caminos equivocados Ayúdanos Especialmente En el trayecto Que hemos emprendido Hacia la prosperidad Hacia la vida Hacia el progreso Hacia el entendimiento Amén Poderoso Arcángel San Gabriel Arcángel San Gabriel Tú fuiste escogido por Dios Para anunciar Los acontecimientos felices De la encarnación Del Verbo Divino Bendigo a Dios Por haberte enviado Con ese mensaje Alegre Para la humanidad Cuando dices A la Santísima Virgen Como le decimos hoy Llena Eres de gracia Y el Señor Está contigo Ruega por nosotros Para que podamos Proclamar Tu mensaje A otros Y estar dispuestos A sufrir Con amor Danos amor Grande y devoto Para con Jesús Con el necesitado Con los desempleados Con los hechizados Embrujados Amargados Encarcelados Encadenados Enviciados Perseguidos Y danos mucho amor Para la Madre de Dios La Santísima Virgen María Y haznos Grandes devotos Del Sagrado Corazón De Jesús Y de San José Para que con ellos Y contigo Podamos caminar Rumbo al cielo Y estar allá Abrazándole Y diciéndole Gracias Santísima Virgen María Porque rogaste Por nosotros Hasta la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ya saben Hermanas Hermanos Mañana Sábado Ay hoy También estaré Atendiendo Desde hoy Claro que hoy Desde las 2 de la tarde Y el domingo También estaré Llamen Llamen Hay que separar Con anticipación Sus citas Atención Aries Atención Aries Sentirás Los efectos De una realidad Competitiva Y dura Durante este tiempo No permitas Que esto te deprima Aries Has de tu hogar Un santuario De paz Y lejos Del bullicio Frenético De las continuas Tensiones Que te enloquecen Durante el día Todo irá Sobre ruedas Lograrás Grandes avances En la relación Que te dará Coraje Para ir Por más Disfrútalo Aries Lograrás Grandes avances En el inicio De nuevos proyectos De independencia Económica No dejes Ningún cabo Suelto Tauro Las aparentes Frustraciones Que has sentido Respecto De tus metas Profesionales No aumentarán Solo cambia El enfoque Sobre ellas En momentos De penuria No subestimes La ayuda De la gente Más cercana A veces No se ven Todos los días Pero los sentimientos Son puros Y generosos Transmite Lo que sientes Sin palabras La relación La relación amorosa Surge De lo más Íntimo Con nuevos Bríos Pasionales Etapa muy Frutífera Si te dedicas A las ventas El comercio La docencia Las tareas Intelectuales O si eres Estudiante Géminis 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 Actividades Vinculadas Organizaciones Sociales Podrán Aportarte Un empuje En lo afectivo Géminis Te sorprenderás De tu capacidad De ayuda Al prójimo Eres Emprendedor Dinámico De iniciativa Enfócate Géminis En tus objetivos Y compensa Tu impaciencia Y falta De persistencia Con un alto Nivel De energía Positiva En el amor Abónate O abandónate A noche De grandes Emociones Y pasiones Olvídate De todos Los viejos Problemas Necesitas Descanso Aunque tengas Un cargo Jerárquico Te conviene Ceder A los reclamos De quienes Trabajan A tu lado Debes actuar Con su Humo Cuidado Con toda La cautela Del momento Vamos a invocar Al santísimo Al super Poderosísimo Al generalísimo Jefe Del ejército De la corte Celestial Que me ha Permitido Durante Mis 60 años De ejercer Esta noble Profesión De enfrentar Y tal vez De arriesgar Mi vida Mi bienestar Y mi integridad Personal Frente a las Macabras Manifestaciones Sobrenaturales De seres Casi Fantasmales La ver Urbay He sacado Espíritus Hechizos Inmundos De casas De personas De negocios De fincas Usted también Puede estar Siendo víctima De un mal Hechizo En brujo O una simple Situación Económica Difícil O una situación Lamentable En el aspecto Amoroso O laboral Hoy es un día De consulta Y regia Concatenación Entre Júpiter Venus Y la luna Hay una fragancia De progreso En alrededor Pero puede ser Que haya una mala Incluencia Rondándole Sea cual sea El motivo Por el cual No ha podido Triunfar En la vida Hoy Mañana Y el domingo Estaré Entera Y gratamente A sus órdenes Llamen al teléfono O a los teléfonos Que aparecen En la pantalla Separen Su cita Para mañana O el domingo Estaré Aquí En este centro Puro De energía Psicoespiritual Orémosle Al arcángel San Gabriel Por favor Acompáñeme Glorioso Príncipe De los ejércitos Celestiales San Miguel Defiéndenos En el combate Contra los espíritus Y potestades Del demonio Contra los caudillos De estas tinieblas Hechiceros Pitonizos Brujas Brujos Nigromantes Que practican El satanismo Ven en auxilio De los hombres Que están siendo Afectados Por rezos Por brebajes Por hechizos Por conjuros Por sales Por embrujos O maleficios Rescata A todas las almas Perdidas Bajo la tiranía Del demonio A todos los que Practican magia negra A todos los que Envirian O quieren sanar A alguien A ti Santísimo San Gabriel Venera la iglesia Venera la iglesia Como a su guardián Y patrono El señor Te confió A ti Las almas Redimidas Para colocarlas En el sitio De la suprema Felicidad A donde Colocarás Hoy A todas las personas Que toman el agüita Las que me están visitando Y a todas las que Me visitarán Ruega pues Al Dios de la paz Para que aplaste Al demonio De la guerra Que hay en Ucrania Quítale todo el poder Para retener cautivos A los hombres Por la ansiedad De poder El deseo De lujo De ostentación O sencillamente De poder más Y afectar más Al necesitado Pon nuestras oraciones Bajo la mirada Del Daltísimo A fin de que descienda Cuanto antes Sobre el mundo La misericordia Del señor Y sujeta al dragón A la antigua serpiente Al diablo Y a Satanás Para precipitarlo Encadenarlo A los abismos De manera Que no pueda Nunca más Seducir A los hombres Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos con las personas Que nacieron Bajo el signo zodiacal De cáncer Cáncer Se producen cambios Que afectarán De manera favorable Y se dan paso Hacia las consecuencias De tus planes Hablar por hablar Hablar por hablar Opinar por opinar O utilizar la franqueza Que te caracteriza Que te caracteriza Pueden ser Ocasionarte serios conflictos Sé astuto Hay una carta O llamada telefónica De un enamorado O enamorada Del pasado Que te despertará Sentimientos internos Los asuntos financieros También te ocasionarán Preocupación Pero la solución Quizá la tenga más cerca De lo que te imagines Quieres descubrir cáncer La incógnita De tu destino Que te pasará En negocios Juegos O viajes No olvides consultar Con este servidor Daver Urbay Ahí está mi teléfono Cáncer Y para todas las personas Que quieran consultarme Hoy Mañana sábado O el domingo Atención Las personas Que nacieron Bajo el signo zodiacal De Leo Perdón Atención Leo Día especial Para todo tipo De aprendizaje Y desarrollo personal Contarás Con una concentración Enviviable Aprovechala Deja de lado Los rencores Hacia personas Del pasado Déjalos atrás Y avanza Hacia un futuro Libre De individuos Indeseables Tendrás que elegir Ante tu ego Y el amor De tu pareja No dudes En buscar Redimirte Por tus errores Pasados Buscarás Ambientar mejor Tu lugar De trabajo Procura hacerlo Más acogedor Recuerda que es Tu segundo hogar Vamos a darle Gracias a Dios Por todas las personas Que ganaron chance Luz Marina Alzate Castaño Marinela Londoño Paula Andrea Suárez John Freddy Londoño Juan Esteban Martínez María Castañeda Manuela Salazar Manuela Salazar Bermúdez Ganaron con el 36-32 98-55 99-55 Con el 555-058 Con el 60-67-67 Con el 60-58 Dios les bendiga Y les multiplique Ese dinero Y Dios le pague Por haberme Recomendado Vamos a dar lectura A la siguiente Carta Que dice Con todo el corazón Y lleno de cariño Y grande admiración Le escribe Hombre necesitado Y confundido Profesor David Urbay Tengo Innumerables Problemas Mi problema Principal fue Que mi propia Esposa Y madre De mis hijos Me abandonó O mejor dicho Se la llevó Otro hombre Que era Que es que Mi amigo Vivo con una joven Muy buena mujer Muy joven Muy juiciosa Pero como pareja No hemos sido Capaz Cuando no es una cosa Es la otra Mejor dicho Nos ha ido Mejor dicho Se nos Mejor dicho No se ha ido Porque también Se encuentra Como bloqueada Ah perdón Ahora sí Como pareja Cuando no es una cosa Es la otra Mejor dicho No se ha ido Porque también Se encuentra Como de Bloqueada Y le sale Trabajo Y estando a punto De comenzar Le dicen Que ya No Estoy seguro Que a la primera Oportunidad Me dejaría No quiero Que le vaya mal Ahora Estamos pasando Por un problema Muy grave Y es con un hijo Que tuve Fuera del matrimonio Y es drogadito Y no sé Cómo diablos Me encontró Se mantiene Insultándome De la peor Manera Hasta me ha tocado Buscar ayuda Con la policía Y económicamente Ni hablar A ver en qué Me podría ayudar Usted Le quedaré Muy agradecido Y Dios le pagará Atentamente Hombre necesitado Y confundido Pues mire Mi querido amigo La verdad Sea dicha De paso Y no es Para herirlo Sino para Despertarlo Como se dice Yo no le digo Pellízquese Le voy a decir No le voy a pellizcar Le voy a decir Pellízquese Usted no puede Seguir actuando Como va señor Usted ha destrozado Vidas Si señor La mamá De ese joven Que usted me dice En su carta Que es la vida De esa mujer Que es la vida Ahora le pregunto Por Dios Y por la Virgen Y por los arcángeles Y por su hijo Que es su sangre Y por lo que usted Le espera Que es la muerte Usted es un hombre Malo Ha hecho cosas indebidas No ha matado No ha robado No, no, no No, no Ni más faltaba Ha fingido amor Se ha burlado Del amor Ha jugado Con el amor ¿Quién era Esa pobre mujer? Le pregunto yo Por Dios Dios mío ¿Quién era Esa pobre muchacha? La mamá De ese niño Que hoy Es un delincuente Podría decirse Un degenerado Dicen otros Otros o muchos O todos dirán Un desechable Su hijo Pero no es hijo Del amor Es su hijo Es ¿Qué es? Hombre Un espermatozoide tuyo Pero no es hijo Del amor Ese y otros Muchos más Les ha pasado Parecido Esa mujer Era una niña Decente Buena La cogiste La enredaste La embarazaste Te fuiste Porque no había dinero No había trabajo Usted no le roba nadie No le pide un favor A nadie No mendiga Trabaja Pero no es de buenas Porque no es especialista En nada Hace lo que le toque hacer Pues no le faltará Que hacer Pero nunca Será un trabajo Bien remunerado Ahora usted es honrado Si señor Eso si no le meto Paga lo que debe No tiene No se empeña No se endeuda También ¿Por qué se fue la señora? La otra ¿Por qué? Por maltrato Porque usted tiene las cosas Y no las sabe valorar Y eso nos pasa a muchos ¿Quién sabe? Si a mí me está pasando Si a otro Que tenemos Lo que tenemos Y no lo sabemos valorar Hasta el momento En que estamos a punto De perderlo O cuando lo perdemos Ahí sí valoramos Y berreamos Y chillamos Como niños Lo que no fuimos capaz De enfrentar Con berraquera Como hombres Y es que el placer También es un bichito El placer También se puede manejar Porque el hombre Es superior A sus caprichos El hombre No es una bestia Es un jinete Y el destino Es una bestia Y ninguna bestia Puede amaestrar al hombre Domine sus instintos Pasionales Ya no es capaz Esta niña No es capaz Usted con ella Ni se sienten bien Porque usted No termina muy pronto Su relación Porque está agotado Tiene La oportunidad Maravillosa Espléndida Y gloriosa De cambiar su vida Con su hijo Pero no lo hace Apóyelo Tráigalo En vez de echarle La policía Está así por culpa suya Qué pena En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu santo Está por culpa suya Si usted coge A ese niño Lo entiende Le ayuda Le da para un plato De comida Para un tarro De leche A esa mujer Ella no hubiera sido Una prostituta Una mujer pública Una mujer A quien Dios va a bendecir Tarde o temprano Porque lo ha hecho Pero ya Se le salió el hijo No alcanzaba a estar con él Dios mío Bendito Estás a punto De lograr muchas cosas Porque no hay Un pecador Sin futuro Tienes futuro Y más Que cualquiera De los santurrones Que hayamos aquí presentes Ante vos en mano Pero te estoy diciendo La verdad Venga que le voy a cambiar Con su cambio Con su conducta Con su aceptación De tus errores Que puedes cambiar Tu vida Que puedes ser Un mejor individuo Que puedes ser Un padre Inténtelo Que Dios está contigo Intente que usted Sacara a ese hijo Y logrará volver Con la señora Esta niña Ya ni hablar No le voy a decirme nada No estoy haciendo Ave de mal agüero Sino que es que El señor me ilumina Sé que voy a alcanzar Hay un horóscopo Breve Pequeño Pero vamos a alcanzar Porque lo más importante Es que cuando hay una persona Tan cargada De tantas cosas Y siendo tan fácil Cambiar Y ya esta hora Esta hora Que usted no puede pensar En sexo Usted puede En organizarse Y puede tener Su sexualidad Bajo control Y puede desarrollar Una novedosa Y nueva función Actual Sexual Porque yo organizo Genética Celular Cósmica Astrológica Científica O bruja O hechiceramente O como se dice Artesanalmente O magistralmente Secretos para Rejuvenecer Embellecer Y mejorar Las relaciones Sexuales De quien quiera Que sea Hombre o mujer Tenga la edad Que tenga Permítame indicarle Que soy Experto En secretos Sobrenaturales Y lo que mejor Y que más me gusta hacer Es esto Donde la conducta humana Lo ha llevado A usted O usted mismo Está pagando Está pagando El karma Está pagando En vida Lo que en vida Hizo Y eso no es nada Porque aquí se paga Una parte Una cuota Pero la cuota altísima Está allá Allá es donde Ya usted se endeudó Se endeudó Hay tiempo de mejorar Si tiene mala energía Pero quien se la hizo Nadie Lo que le han hecho No sirve para nada Porque a usted Le han hecho cosas La mamá del muchacho Para que usted volviera Pero no volvió Porque usted está Dominado por el sexo Que es como estar Dominado por la droga El hombre no ve Sino el deseo sexual Lo hace Y es como el bazuquero Así quiera ir A donde la mujer Pero usted toma Se fuma un bazuco Y ya con eso tiene O una marihuana O un aguardiente Y ya con eso tiene Cambia su vida hermano Y no la cambia Sino visitándome Porque aquel que le echa Limón sobre su herida Sabe que se la puede Calmar también Si gusta Porque si no Siga su vida Que va Próximo a dar El paso definitivo En el abismo De su desgracia Y la desgracia La puede tener con su hijo Porque lo puede agredir Lo puede agredir Ese muchacho No le digo más nada Aquí lo espero Bien sea mañana O el domingo Si es que no Quedo muy enojado Y si está para Que yo le sirva El más afortunado Será usted Que Dios lo bendiga Voy a una breve pausa Y no voy a hacer horóscopo Porque me perdona Ah bueno Vamos a hacer el horóscopo Hasta donde más podamos Usted me recuerda Donde quedaba Vamos para Virgo Vamos para Virgo Entonces vamos Un momentico Virgo Atención Virgo Virgo lograrás romper Condependencias Que frenaban Tu desarrollo emocional Esto traerá Grandes cosas A tu vida La motivación Para realizar Hacendosamente Tus obligaciones Proviene exclusivamente De la disciplina Que tengas Atención Libra Este tiempo Es propicio Para intentar Desconectarse Un poco Libra De la realidad Saca un momento Para descansar O relajarte En casa Búscate un momento Para hacer Ejercicios Aún dentro De tu casa Necesitas Relajar La mente Y descargar Las tensiones Que tanto Te agobian Recientemente Libra Escorpión Es un Ben día Para dedicárselo A tu look Y renovar Tu vestuario Pues por Mal Y darte Un capricho Eso se está Convirtiendo En una necesidad El estudio Del oculto Escorpión Que abrirá Amplios canales De conocimiento Adicional Los mismos Que podrás Aplicar En tus Actividades Con mucho Éxito Si quieres Te doy Un curso Avanzado Escorpión Y te hago Una consulta Llama al 311-390-2594 Y te daré Mayores Explicaciones Sagitario Deberás Demostrar La grandeza En las decisiones Que tomes Con la pareja Aférrate A tus principios En tu ambiente Laboral Para poder Construir Un futuro Mejor Es necesario Empezar Desde ahora Todo cambio Profundo Requiere De un largo Tiempo Para llevarse A cabo Capricornio La gente Que te rodea Puede mostrarse Reacia A las novedades Deberás Impulsar Capricornio A tu lado Todos los cambios Si quieres Que todo mejore Antes de tomar Alguna medicina Capricornio Debes recordar Que hay Infusiones Naturales Y terapias De relajación Que son Realmente Afectivas Debes Aprender A ser Prudente Y paciente Ahora es El momento Para hacer Algunos planes A largo Plazo En el amor Acuario Tendrás Tendrás Unos días En que Te costará Mucho Sentarte A estudiar Y concentrarte Tienes muchas cosas En la cabeza No dudes En hacer Las consultas Pertinentes Sobre ese malestar En la espalda Que tienes Solo Las pequeñas Molestias Son pasajeras Existe Un anión Muy fuerte Con tu pareja Pisces La capacidad De destacarse De destacarse Te llevará Al éxito A los más Reflexivos A los demás Se les presentarán Momentos difíciles Pequeños dolores Articulares Pisces Te hacen pensar Que los años No pasan Sin sentido Y que tienes Algo de reuma Momento De hacer ejercicio En general Será un día De pocos movimientos No obstante Podrías tropezar Con alguien Agresivo Intenta Esquivarle Dios todopoderoso Gracias Muchas gracias Dios mío Por permitirme Ayudar A mis semejantes Tomen el agüita Y muchas gracias Aquí terminan Por hoy Las grandes enseñanzas Del gran maestro mayor Doctor Honoris Causa En metafísica Para psicología Y ciencias afines Taver Urbay Y gracias Al talismán De la plata Deja en el ambiente El aroma De la prosperidad Separe su cita Ya Teléfono 311-390-2594 Taver Urbay Taver Urbay El poder De la fe